Amigos y amigas, hoy vamos a hablar otro aspecto importante de liderazgo, la parte de la comunicación y de la comunicación de doble vía, aquella comunicación que permite al líder entender al otro claramente. Y debemos remontarnos a la etapa griega, donde Platón ya describía en sus libros a un saltimbanqui, podría llamarse, cuyo apelativo era Sócrates. Y lo importante para el liderazgo de este tema es la famosa ironía socrática. Se supone que este hombre, descrito por Platón en sus libros, era poseedor de una gran agudeza mental y, por supuesto, de un ingenio que le permitía entrar en discusiones con gran facilidad. Eso se puso de moda hasta la actualidad. El liderazgo moderno es un liderazgo basado precisamente en las categorías mayéuticas de la comunicación. Sócrates utilizaba mucho la ironía. La ironía no es burla para los líderes. La ironía es precisamente ponerle al otro un obstáculo mental que le permita salir bien librado con una respuesta contundente. La ironía no es burla, como muchos creen. Presentarse ante el otro en el mismo plano, queriendo aprender de ese otro. O fingiendo no saber, irónicamente, como se dice, para que el otro pueda desarrollar todas sus potencialidades de líder. Utiliza juego de preguntas. Qué importante que es la pregunta para el liderazgo. La mayéutica socrática pide y permite que la pregunta sea la pregunta correcta. En la mayéutica socrática, en la comunicación socrática de un líder moderno, no pueden haber preguntas sin sentido, previamente estudiadas. Preguntas que demanden una respuesta concreta y correcta en la persona a la que le estoy haciendo dicha pregunta. Las continuas precisiones para otro también son importantes en un liderazgo. El parafraseo termina siendo muy importante cuando en el diálogo perdimos explicaciones para algo que nos han mencionado otros. O cuando otros nos piden explicaciones a los líderes sobre uno de los acertos que me he permitido hacer. Eso es lo que nos enseña la comunicación mayéutica que ahora en los líderes se necesita más que nunca. Discusión que una vez realizada, la mayéutica prepara para liberar el potencial que todo líder tiene en su capacidad de expresión. Saca lo más profundo de su conocimiento, explora su cerebro con la pregunta correcta. Las preguntas son, estimados amigos, para una comunicación clara con el líder, una forma de activar el pensamiento. La pregunta activa el pensamiento, activa la idea y permite que el líder o el seguidor o aquel que está frente a él desarrolle una respuesta tal cual la pregunta la orienta. No hay cabida para el error. Porque con la mayéutica Sócrates no actúa, no hacía como portador de una verdad. No, no, señor. La verdad universal no existe en la ciencia. Sino que ayuda a otro a buscar la verdad en sí mismo, su explicación, su punto de vista. Tan importante en la hermenéutica moderna para un líder. No es posible que un líder crea que tiene la verdad absoluta sencillamente porque en la ciencia no existe. Entonces eso se consigue con el diálogo. La dialéctica, improvisando un discurso según los estímulos que le ofrece su mentor o su interlocutor. Por lo tanto, es menester que para la comunicación de tipo mayéutica, de ironía y de trabajo en la comunicación de un líder, es necesario que éste se prepare. El saber como valor, el saber que inspira, el saber que hace que en tu subconsciente exista el conocimiento suficiente para que puedas responder ante un estímulo, ante una crisis, ante un dolor, ante la comunicación, sea que venga como viniere. El liderazgo, a partir de la mayéutica socrática, trabaja con seres humanos y trabaja tratando de educir. Esa es una de las acepciones de educación moderna, educhere. Educir, que significa sacar desde el interior, desde el cerebro, la respuesta correcta en base a procesos. Y eso se hace en la comunicación de tipo mayéutica.